Estoy sentado frente a la orilla del mar Esperando tu voluntad El horizonte entero se transforma en un altar Al escuchar tu suspirar Toco mi guitarra en armonía con la paz Que me entrega la soledad Y tu mirada alumbra cada paso de mi andar Hacia la felicidad Los cristales de tus ojos brillan sin cesar Te esperan con ansiedad Luz es tu sonrisa enmarcada con tu falso Esta es la realidad Quiero navegarte en una balsa de papel Recorrer el mar salado Del océano de tu piel Quiero llevarte de la mano Por la ruta del placer Y crear un mundo nuevo En donde solo existamos tú y yo Quiero sentir los latidos de tu corazón Y tu cuerpo tiembla cual volcán en erupción Olvídate del tiempo Olvídate del resto Que es el resto Dame tu consentimiento Y unamos nuestras almas hasta el fin Quiero navegarte en una balsa de papel papel, recorrer el mar salado, del océano de tu piel, quiero llevarte de la mano, por la ruta del placer, y crear un mundo nuevo, en donde solo existamos tu y yo, y crear un mundo nuevo, en donde solo existamos tu y yo.